Voy a pedirle a la luna, que baje un poquito más, solo esta noche Tus ojos verdes aceitunan, aranque de una, mis labios te rocen Imaginándome toda la escena, como a seguirme a la luz de la vela Cantándote esta canción a café, comerlo después de la cena Y cuando ya llego, tanto fría, no te lo toques como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Y cuando ya llego, tanto fría, no te lo toques como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo he esperado, creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Jota que estoy acelerado, ya estoy enverenado Y la cura solo con tu beso Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio, despacio Un paquito para navegar, en el medio del mar Y que siempre me la paso, me la paso Imaginándome toda la escena, como a seguirme a la luz de la vela Cantándote esta canción a café, comerlo después de la cena Y cuando ya llego, tanto fría, no te lo toques como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Y cuando ya llego, tanto fría, no te lo toques como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta